Me llamo Nancy Alejandre, soy mexicana, vivo en Chicago y tengo 27 años. Cuando estaba más pequeña yo era una chica, una muchachita flaquita. Entonces ya cuando entré a la secundaria, fue cuando fui de una talla, ¿qué te diría? Dos a una talla ocho y dije, oh no, esto no es bueno. Después pasaron los años y yo dije, esa no soy yo. Yo tengo que hacer algo para que yo me pueda sentir segura de mí misma. Ah, y Félix. Entonces decidí agarrar una membresía al gimnasio cinco veces a la semana, yendo comiendo bien saludable, tomándome un galón de agua casi al día y empecé a ver los resultados inmediatamente. Pero en lo personal para mí me encantan mis curvas. Voy a salir a esa tarima orgullosa de ser latina, orgullosa de ser una latina con curvas, pero más orgullosa de poder lograr mi suena. ¡Guau! ¡Qué fuerza! ¡Qué bien nomás! ¡Humillados todos! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas tú? Nancy Alejandre. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 27 años de edad. ¿De dónde eres? Mexicana. ¡Eso! ¡Eso! ¡Elaza! ¡Para la raza! ¡Elaza es mi raza! ¡Qué bueno, amiga! ¿Y tiene novio? ¡No! ¡No! ¡Una mujer tan linda! ¡No tiene novio! ¡No tengo! ¡No tengo novio! 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 ¡Nos separamos ya hace como 6 meses más o menos! ¡Por eso estoy aquí! ¡A luchar por mis sueños! ¡A darle con todo! ¡Aquí estoy frente de ustedes! ¿Pero por qué? ¿Tu novio no quería que estuvieras aquí? Como que no me apoyaba el muchacho, entonces dije... ¡Ahí es serio! ¡Esos no sirven! ¡Ahora está sufriendo en su casa! ¡Oh, my God! ¡Cantar un saludo! ¡Ahorita que me ve así! ¡Hola! ¿Y cuál es tu talento, mi amor? ¡Ah! Voy a hacer un segmento de televisión, es de entretenimiento. ¡Qué bien! ¡Inteligente! ¡Pues entonces adelante! ¡Las cámaras son tuyas, mi amor! ¡Gracias, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal, chicos! ¡Les saluda su amiga Nancy Alejandra, aquí con todo lo mejor del entretenimiento! ¡Les cuento que la reality star Kim Kardashian ha dejado mucho de qué hablar, luego de que nos enteramos que pesa tan sólo 120 libras! ¡Supuestamente ella decidió bajar de peso luego de que surgieran fotos en la web! ¡No le gustó cómo se vio, entonces dijo, ¿sabes qué? ¡Me pongo las pilas y bajo mis libras! ¡Princesa! 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 ¡Eso es todo por hoy! ¡Muchas gracias! ¿Sabes lo que me fascina? ¿Qué has estudiado esto? Que eso me parece lo más fascinante. Tiene buena memoria, eso está excelente, pero en este negocio hay mucho de improvisación, entonces eso me gustaría verlo. ¿Estás dispuesta a improvisar aquí ahora mismo? Puedo improvisar, sí. Ok, pues entonces vamos a hacerlo. Te vamos a presentar aquí con Raúl de Molina y tú vas a improvisar de acuerdo a lo que él te diga. Ok. ¿Estás lista? Lista. Ok. 3, 2, 1, acción. Ya sabemos todos los chismes del mundo del espectáculo, pero ahora queremos conocer los del mundo de la belleza. Y para eso vamos con nuestra corresponsal en Nuestra Belleza Latina. Adelante. Bueno chicos, ¿qué les cuento? Al parecer me he encontrado con 50 chicas diferentes que vienen con diferente estilo y forma de ser y déjenme les digo que todas son absolutamente bellas. Tenemos a una mexicana que viene dispuesta por todo a ganarse la corona y también tenemos a una chica venezolana que viene a darle todo. Bueno pues Raúl, eso es todo por hoy y le regreso al estudio. Que pasen buen día. Ok, bueno, creo que es el momento de votar. ¿Están listos? El te ha preguntado los secretos de la belleza y tú le has hablado de otra cosa. Hay que aprender a escuchar para responder. Amo que has estudiado esto, tienes mucho talento, pero es un no. Me emociona mucho poder ver que te desarrolles. Quiero ver que triunfes. Así que yo sé que sí puedes. Yo digo que sí. Yo entiendo completamente lo que está diciendo y estoy de acuerdo, pero yo lo veo el talento. Eso para mí también es un sí. Gracias. Yo, al igual que yo Mari, veo que sí es importante sobre todo escuchar. Aquí la ventaja que tiene esta temporada de nuestra belleza latina es que vamos a tener una universidad, una universidad que va a dirigir Denise. Así que tienes que escuchar un poquito más. Ahora me imagino que también estás nerviosa. Y está bien que estés nerviosa, mi amor. Y está bien que celebres, porque es un sí. Y te vamos a ver en mañana. Ay, muchas gracias. ¡Gracias, señores! El novio se va a estar ahorita te retorciendo. Saludos a tu exnovio. Te perdieron una cosa bonita y elegante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y el timón al realizarse a la ruggedidad y el territorio leCoso encercé al paralelación. Gracias por ver el video.